Él, él, él pasó con otra, yo le vi pasar, él pasó con otra, estos ojos vísceros le vieron pasar. Él va mando a otra por la tierra en flor, abierto el espino, se escuchó la canción. Él, él besó a la otra orilla del mar, remanó en las olas la luna de azar, y no untó mi sangre en la extensión del mar. Y él, él se irá con otra por toda la eternidad, habrá dulces cielos, Dios quiere callar. Y él, él se irá con otra por toda la eternidad.